La batalla de Puebla fue un enfrentamiento armado entre el ejército mexicano, dirigido por Ignacio Zaragoza y el ejército francés, que sucedió el 5 de mayo de 1862 y que formó parte de la segunda intervención francesa en México. La razón de este conflicto fue por la deuda de 80 millones de pesos por la guerra de reforma que México tenía con Inglaterra, España y Francia. Y a pesar de que el gobierno de Benito Juárez logró un acuerdo diplomático con España e Inglaterra, durante las negociaciones llegó un contingente militar francés bajo el mando de Charles Ferdinand de la Tuil, conde de Laurence. Que luego atacaría la ciudad de Puebla con 5.000 tropas. Juárez sabía que era imposible evitar un conflicto con Francia, por lo que ordenó la fortificación de Puebla para proteger la ciudad de México. Para ello creó el ejército del oriente, que estaba a cargo del general Ignacio Zaragoza. Las fuerzas de Zaragoza contaban con aproximadamente 2.000 hombres, de los cuales muchos eran indígenas y guerreros de accedencia mixta, sin experiencia militar. La batalla, que duró poco más de 5 horas, resultó en una defensa exitosa por parte del ejército mexicano, que a pesar de estar fuertemente superado en números y preparación, lograron combatir a los franceses, que terminaron con 500 bajas. Este enfrentamiento es considerado como una de las mayores victorias del ejército mexicano, al haber derrotado con fuerzas inferiores a uno de los ejércitos más importantes del mundo. Si te gustó este video, no se te olvides de suscribirte, activar la campanita y compartir. En la cajita de comentarios dejaré todas mis redes sociales y nos vemos para un próximo video. Bye, bye.